Se va a quitar la venda Vacío infinito ¿Sus ojos son bonitos? Obvio Hola gente Hola chicos, ¿cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionando a otro episodio de Yuujutsu Kaisen ¿En qué nos quedamos? Nos hemos quedado en que Yuji revive Pero él no se acuerda de nada Una pelea interna Sí, entre él y su cuna Condición era, si yo te gano Cuando yo te diga la palabra Tienes que dejarme hacer Bueno, aceptó, ¿no? No, aceptó O sea, lucharon por eso Le ganó en un segundo No le quedó de otra que aceptar Y no se acuerda de aceptar Y aparecieron unos malos Unas maldiciones Unas maldiciones ¡Los demonios! Al final se encontró con Goyo Y ahí nos quedamos Bueno, vamos a seguir viviendo Pero no se olviden de darle like Y suscribirse al canal Para más contenido Empezamos en 3, 2, 1 Porque sintió algo, ¿no? Sí, lo sintió No me vas a golpearte y me voy ¿Qué habrá sentido? La presencia Del KS Volcán Sus viendes son negros, ¿no? ¿Qué? Sacó un volcán Pedió Sí Mierda Oh, saltó No, no creo que haya muerto ¿Estás rápido? Sí No le hizo nada ¿Qué hizo? Aunque él piensa y habla, ¿no? Los otros eran como animales salvajes Y sus vientos son negros Yo he picado Jaja Asalto ¿Qué de dónde? ¿Cómo que es un lava? No, 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 no ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oh, son bots ¿Qué onda? Oye, Goyo es muy fuerte Sí, se burla de él mientras pelea Oye, le explotó la cabeza La quemó O él se está confiando No le ha hecho nada Sí, su ojo literal Está burlando No puede tocarlo No le cae nada O sea Y ni le cae Sí, no le cae nada Creo que aún con la mano O sea, están así pero no se están tocando Pero rojo Literal Oye, su madre lo cago Pobre Ven Y le está golpeando Es que me buscabas, dice Aquí estoy Aquí estoy Pagado sin polvo ¿Está flotando? Falta Y vuelve Ah, el otro ya le había advertido que moriría No era una cosa No era una cosa Pero Debería No se le ha ido A su domingo ¿Eh? No, no, no ¿Dónde? 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 El tío ¿Dónde? ¿Dónde? Escursión, extensión de dominio Uy, lo trajo tan rápido ¿Qué es lo que trama? Lo trajo para que aprenda el otro, ¿no? Creo que quieren a Sukuna Uy, no, ya lo provocó Y a Yuichi lo puede tocar A Yuichi, ¿sabes? Los demás que eran cucarachas Los encerró Mira, ¿cómo van a salir de ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Expandir tu área Como que todavía ha cambiado de forma O sea, lo dice por el que cree lo mismo Ah, él no escuchó lo del infinito Se va a quitar la venda Nunca hemos visto su cara, ¿no? Sin eso Valdes, descensión de demonio Vacío infinito ¿Sus ojos son bonitos? ¿Sí? Obvio ¿Qué fue? ¿Dónde está? En la nave Lo está cargando a Yuichi Se deja ver sus ojos Seguro es muy poderoso Cuando está viendo, ¿no? Se está moviendo Ahí Goyo dijo que era en la fuerte de todos, ¿no? Ah, y están viendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le dicen nada Es el otro Milo Es el que hizo flog en el dedo, ¿no? Te hace perder las ganas de pelear Ah, los distrajo para sacarlo Sí, para llevárselo O sea, que es más fuerte Se está disculpando Es demasiado fuerte Películas ¿Y peleando con él? ¿Pero qué? ¿Estás viviendo? En este momento Vamos a hacer un gran trabajo Deberíamos dar un gran trabajo Y vamos a ir a la reunión Y vamos a ir a la reunión ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuji-kun! Ah, él no está enterado Porque está muerto Ajá El director Ah, tenían que reunirse con él ¿Para qué? En el auto, pues Ah, es verdad ¿Quién era? Era ese ¿Verdad? ¿Qué fue? Ahí están Ah Sí Una cabeza, ¡no! Sí, Shibuya ¿Ese es Majito? Tú lo he cosido Algo me dice que ese es fuerte, tiene cara Tiene cara, está de lo más tranquilo Y dijo, somos maldiciones y humanos Una batalla intensa Oye, Goyo, qué fuerte que es Demasián fuerte Literal, lo miró y le sacó la mierda Sí, pero lo rescataron al final Caece de volcán Ya, ya nos vemos hasta el próximo capítulo Nos vemos, chau